En realidad estoy hablando de la generalidad, pero de sectores que son ya prácticamente identificados, que están usufructuando licencias en forma alarmante, exagerada. Como esta es nuestra función, el Contralor, yo lo advierto, le explico a la gente por qué nosotros controlamos y cuál es nuestra tarea. No me refiero a ningún grupo en particular, sino a un sector del Valle Central que está haciendo usufructo desmedido de licencias. Hay por ahí prósrogas de licencias del artículo 25, que aprovecho esta oportunidad para expresarle a los docentes, de que solamente ese prósrogas del artículo 25, una vez que ya usufructan un año, les corresponde solamente a pacientes con enfermedades terminales. Y por ahí se daban casos de que se ponen agresivos o mal, porque no continúan después de ese año, porque no padecen una enfermedad terminal. ¿Por qué cree que se da esto? Es lo que yo no entiendo, que también lo dije en este reportaje al diario. Creo que si es por una cuestión salarial, todo el mundo está padeciendo situaciones que a veces, por la inflación o por otros temas, no alcanza. Pero si es por una cuestión profesional, yo creo que tendrían que tomar las medidas correspondientes para ver, por la preparación, por el tema de contener a los alumnos, que también reconocemos que es una tarea difícil. Pero bueno, estamos ahí. Nosotros somos médicos y no nos podemos quejar de ver pacientes, por ejemplo. Cada uno tiene su vocación, su profesión. Lo que sí queremos nosotros, desde el reconocimiento médico de la provincia, que se entienda nuestra función, que actuemos con responsabilidad del lado de quién solicita la licencia y quién la otorga. Queremos que esto redunde en beneficio de la provincia, porque sabemos que van a ser ingentes a hoyos si todos hacemos las cosas bien, ya que por cada cargo se están pagando tres o cuatro sueldos. ¡Gracias! 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 Gracias.